Bueno, estamos de aniversario, empezamos el día lunes, William, empezamos el día lunes 10 de este mes de marzo y de verdad que ha sido una fiesta muy, muy, pero muy preciosa donde estamos compartiendo este aniversario. Son 36 años que estamos celebrando. Son años de victoria, años de alegría, años de muchos proyectos donde el Señor nos ha dado la bendición de que esos proyectos se hayan llegado a su consumación y que se hayan logrado los objetivos que se han propuesto. Y también queremos darles a conocer de que en este aniversario pues hemos tenido la visita del evangelista Michael Cova quien estuvo desde el día martes, desde el día de ayer jueves y a partir de hoy, hoy viernes hasta el domingo va a estar con nosotros nuestro hermano Alexander Cabrera quien nos visita desde Calabozo, Estado Huárico. Así que son días, son noches de fiesta, noches donde también celebramos juntamente con nuestros hermanos de otras misión, de otras iglesias que hemos pues extendido ese llamado y también esa invitación para que estén con nosotros, William, a celebrar este 36 aniversario. Son más de 30 años que está funcionando esta obra evangélica Luz del Mundo acá en nuestra ciudad de Cumaná y pues estamos celebrando esas victorias, esas bendiciones, todos los logros que el Señor nos ha dado y los que nos seguirás dando porque así es, el Señor siempre nos sorprende con grandes bendiciones y por supuesto estamos dispuestos, dispuestos todos, todos a servirle a nuestro Señor Jesucristo con pasión, con alegría, sabiendo de que nuestra recompensa va a ser extraordinariamente grande y que el Señor nos va a conceder los deseos de nuestro corazón porque todos los años nos trazamos metas, nos trazamos objetivos y sabemos pues de que el Señor va a hacer como Él solamente sabe hacerlo y por supuesto va a hacer de que todas esas metas se lleguen a su término de éxito y de bendición Somos una organización evangélica, perdón, somos una organización evangélica y por supuesto nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no predicamos otro nombre sino nuestro Señor Jesucristo y nosotros a través de esa predicación, nosotros llevamos la palabra del Señor a muchas comunidades, a muchas ciudades de hecho a otros países y el único propósito de este Evangelio es salvar a muchas almas que muchas almas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo que les sirvan también como nosotros lo hacemos, que les sirvamos de corazón y que por supuesto Dios a cada quien le tiene algo y ese algo es algo grande, algo maravilloso donde esas personas le sirven al Señor con todo su corazón y bueno el programa, me dijiste, el programa mira, es diverso porque de verdad como tenemos muchas participaciones y por supuesto el respaldo de otras misiones bueno, tenemos coreografía, tenemos danza tenemos grupos de cantantes pues que traen sus músicas y la dan a conocer y comparten juntamente con nosotros sus canciones y también tenemos ese verso al estilo galerón que es lo típico de nuestro Estado Sucre y por supuesto también tenemos grupos de adoraciones los músicos también participan con mucha alegría en este gran aniversario y saludo y saludo y saludo y saludo y saludo Gracias.